¿Les molestaría que el chiringuito de su playa favorita se llenara de nudistas? Y al revés, ¿irían ustedes al chiringuito de una cala nudista? Pues es lo que ha ocurrido en Begur, en la provincia de Girona. Bañistas contraje han ido al chiringuito de esa playa y se ha liado la guerra. Lo vemos en unos minutos aquí, más vale tarde, no se mueran. Gracias Diego, con la ayuda de Alba Blanco, bienvenida Alba, buenas tardes. ¿Quién tiene razón en este caso? ¿Puede un nudista ir a una playa nudista e ir vestido? ¿Quién tiene razón en este caso? Me lo has puesto complicado, vamos a intentar resolverlo. Es verdad que en este caso los dos tienen su parte de razón, porque ahora mismo en España no está prohibido ir sin ropa en las playas y en ningún otro lugar público. De hecho, los nudistas consideran que de esas 3.000 playas que tenemos en España, todas podrían considerarse así, así, de uso habitual o tradicionalmente nudista, no playas nudistas, aunque es la forma habitual de referirnos a ellas. En concreto, identificadas como tal unas 400 playas. Es verdad que hay gente que, bueno, no hace falta que llegue a una playa para destaparse, para pasearse como Dios le droja al mundo. Entonces, el caso de este chico de Olmo García, es famoso en Granada, pues no solo por trepar en la catedral, ahí lo tienen, por caminar por esa plaza nueva, saltó al campo en el partido del Granada contra el Manchester United y también hizo así el Camino de Santiago, como lo ven. ¿Por qué? Dicen que es una buena causa por la sostenibilidad ambiental. A ver, que yo me aclare. Entonces, ¿cualquier playa es nudista? ¿Yo puedo hacer nudismo en cualquier playa? Puedes hacer nudismo en cualquier playa porque los ayuntamientos no pueden decretar una playa como nudista. Quien decreta una playa como nudista son los propios usuarios. Cuando un nudista va frecuentemente a una playa, al final esta se considera de uso nudista. Un ayuntamiento no puede prohibir tampoco que personas con ropa vayan a playas nudistas. Sí que ocurre en Cádiz o en Barcelona que hay ordenanzas que prohíben ir sin ropa en algunas playas, aunque es cierto que no se cumple. Normalmente conviven, lo estamos viendo en muchas playas españolas, personas con ropa, personas sin bañador, aunque los nudistas prefieren esas playas más recónditas, no tan urbanizables. Dicen que ahora mismo hay una invasión textil. ¿Por qué? Por el tema del coronavirus solemos ir a playas más recónditas, ya que preferimos no estar con tanta gente. ¿Cómo se reparten esas playas de traducción, hay que decir, nudista, por el territorio español? ¿Hay algunas zonas en las que haya más, otras menos? Bueno, el reino, el paraíso nudista, sin duda, en nuestro país es Baleares. ¿Por qué? Por todos esos turistas alemanes que llegan cada día a esa isla, es cierto que ellos tienen menos miedo al destape, están más acostumbrados a convivir con su cuerpo, allí son muy bien recibidos y además también en el norte de nuestro país, lo estamos viendo en ese mapa, hay más respeto. ¿Por qué? Porque hay playas con menos gente, menos pobladas, y por cierto, por eso los turistas suelen ir a esas zonas. También en las islas, sobre todo en Canarias, son mucho más tolerantes por tener más turismo exágeno. Con todos estos puntos rojos que estamos viendo en las Baleares y en todo el litoral, me imagino que en esto sí somos líderes. ¿Somos líderes en playas nudistas o no? Somos co-líderes, solo por detrás de Croacia. ¿Por qué? Pues llama la atención, ¿no? Y es que Croacia es el primer destino nudista del mundo, porque cuando pertenecían a la antigua Yugoslavia, era el único derecho, el único permiso, digamos, que tenían, llama la atención. Pero es cierto que sigue siendo uno de los principales, el principal destino en Europa para el turismo, sobre todo alemán, que practica ese nudismo. El segundo, nuestro país, tres motivos. El primero, tenemos una legislación bastante laxa. El segundo, somos bastante respetuosos con las personas que deciden llevar este modo de vida. Y en tercer lugar, tenemos lugares muy preparados exclusivamente para ellos. Yo te iba a preguntar, los puntitos rojos que veíamos en el mapa, entiendo que hacen referencia solo a playas de tradición nudista, pero se hace nudismo en otras zonas, ¿no? Hay campings, hay hoteles... Lo que veíamos eran playas, pero hay zonas exclusivas dedicadas a personas que practican el nudismo. Por ejemplo, esta urbanización que están viendo es Vera Playa, está localizada en Almería, urbanizaciones, chalet, campings exclusivos. Hay otro ejemplo, el Charco del Palo. Es en Lanzarote este pueblo el que fue declarado el primer pueblo nudista en toda Europa y en toda España, sobre todo fue en 2017. Y también ese año se inauguró también en Canarias, en concreto es la isla de Tenerife, el primer restaurante exclusivo para nudistas. Lo había ya en Londres, se está poniendo de moda eso de comer, como Dios nos trajo al mundo. Y es curioso porque también en este restaurante va de otra cosa, pero prometen final feliz. Auténticamente como Adán y Eva van, ¿no? Sí, sí. ¿Desde cuándo es esto así? Me imagino que nos... Bueno, me imagino no. Es que en España no se ha podido hacer nudismo en muchos momentos. No, al final, bueno, fuimos un poquito por detrás de Europa, el franquismo al final nos llevó un poco a eso. El inicio del nudismo en nuestro país coincidió con la Segunda República, 1930, son esas fotos de esa fecha que estamos viendo. Después hubo un parón con multas, con sanciones, hasta penas de cárcel en época franquista. Y volvimos, el nudismo volvió a nuestras playas en 1978, entonces empezaron a autorizarse esas playas exclusivas para nudistas en nuestro país. Y en 1988 es cuando deja de ser escándalo público, tanto en el Código Penal como en esa ley de costas. Desde entonces, pues está permitido hacer nudismo, le decíamos, en las playas o ir por la calle, si queremos. Ahora sí, en muchos momentos, ¿no? Hasta el punto de que hay una playa en Galicia, allí está nuestra compañera Aris González, en la que en el año 83 me parece que hubo incluso detenidos, ¿no, Aris, por hacer nudismo? Sí, tenemos que recordar ese verano de 1983. La Guardia Civil detuvo a 14 personas que se estaban bañando en esta playa por hacer nudismo. Esta playa de Varoña, aquí en Porto Dosón, en Acoruña. Los vecinos iniciaron una guerra contra ellos, estaban liderados por el cura del pueblo y querían sacarlos de la playa, incluso recogieron firmas. Pero los nudistas no se dejaron intimidar, iniciaron un movimiento aquí conocido como Tetiñas Free. Y esta playa se convirtió en un símbolo de la lucha naturista. Hoy en día sigue siendo una playa utilizada por nudistas. Ya veis lo espectacular que es una playa salvaje de arena fina y dorada, en un entorno completamente natural. Entiendo que esa situación, claro, Alba ya está superada, pero a nivel sociológico, ¿está bien visto el ir desnudo? Bueno, es cierto que eso había que preguntarlo más bien a la calle y por eso lo hemos hecho. Es cierto que no suelen darse conflictos entre textiles, como nos llaman a quienes llevamos ropa, respecto a los nudistas. Así que les hemos preguntado a ustedes, ¿está bien visto el nudismo en nuestro país? Yo la verdad es que no suelo frecuentarlas mucho, pero de vez en cuando sí. A mí me parece bien. Siempre y cuando haya una educación y un respeto, me parece bien. El problema no está la persona que no lleva ropa, sino en los ojos de quien lo mira. Es más cómodo incluso. Hablando de los ojos de quien nos mira, ya habrán notado que hemos tapado muchas de esas imágenes. Estamos en horario infantil y tenemos que hacerlo. No es que nosotros seamos ni pronudismo ni antinudismo. Alba, una última cuestión. Respetamos a todos. Los argumentos de los nudistas dicen que es más cómodo, es más higiénico. ¿Por qué lo hacen? Bueno, sobre todo, ellos están a favor de la ropa. Dicen que la ropa no es perjudicial, pero que tiene que usarse cuando sea útil. Que molesta más en algunas ocasiones que otra cosa. Así que les hemos preguntado a ellos por qué esto del nudismo.